When it's the time, it's time to get lost Told you I'll be here forever That I'll always be your friend So the lost, I'ma pick it up to the end Now that it's raining more than ever Don't have been so heavy, I love You can stand under my umbrella Ella no me da problema Ella, ella, eh, eh, eh Pa' mí no me da problema Ella, ella, no, no, no Ella no me da problema Ella, ella, eh, eh, eh Pa' mí no me da problema Ella, ella, no, no, no Desde que te conocí, sabía que sí Todas las mañanas para estar así Fornicando, es mi Lambo Ella tocándose mientras yo fumo Ella no fuma, pero saca humo Si estoy con ella, me siento seguro Me parto la cara solo por su culo Sólame saber algún motivo Si das mucho más de lo que yo te pido Hazme saber por qué me has elegido Y tumbemos la cama de tantos gemidos Porque cuando estamos de frente Ya no estamos tan distantes Uno te envidia por lo que no tiene Cuando estás conmigo todo se detiene Se pone y le fuma a un baño de espuma Champaña con caba, hierba desayuna Tú quieres conmigo, lo sé Un brindis por lo que se fue Desde que te conocí, sabía que sí Todas las mañanas para estar así Fornicando, es mi Lambo Ella no me da problema A mí no me da problema Ella no me da problema A mí no me da problema Ella, 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 eh, eh, eh A mí no me da problema Ella, ella, no, no, no Ella no me da problema Ella, ella, eh, eh, eh A mí no me da problema Ella, ella, no, no, no ¡Suscríbete al canal!